La guapa Cessy nos presenta este Kia Stinger 2.0 Turbo, modelo 2018 en color negro. Esta unidad cuenta con un motor turbo de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM-FM, pantalla Touch con conexión auxiliar, USB y Bluetooth, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, asientos ventilados, bolsas de aire, faros de LED y rines de aluminio. Llévate este impresionante Kia Stinger por tan solo $640,000. Ahora también nos puedes encontrar en nuestra página web que es www.car1tv.com Ahí puedes ver gran parte de nuestro inventario. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!